hola familia hoy les traigo cinco perfumes que me gustaría que mi esposa me regalen este san valentín ya hice un vídeo para san valentín que se lo voy a dejar al final del vídeo ha tenido muy buena interacción gracias a ustedes y al final les voy a dejar el perfume que mi esposa escogió que lo he sacado en otros vídeos hasta el sorteo también que por hecho les traigo un sorteo que les voy a dejar a la mitad del vídeo para que vean la tarjeta y entren y puedan chequear cómo participa entonces aquí les voy a dejar la primera que me gustaría que me regale y es polo earth un perfume cítrico una salida potente un toque de neroli una mandarina tenemos bergamota muy rico para lo que viene siendo el verano un perfume que de la casa de polo uno de esos veraniegos muy rico muy rico un perfume que se parece mucho a un neroli que lo tengo aquí este este perfume es uno de lo que viene siendo mi preferido de esa línea que para mí esto es un verano extremadamente casual esta va por esta misma línea va por esta misma línea con ese toque neroli tiene este tiene un fondo de vetiver y un toque medio amaderado que se parece mucho a esta no tiene el presupuesto para gastarte lo que viene costando esta que puede ser unos que 60 a 80 dólares con esta de polo se enfoca y está con tan solo unos esto me costó diría yo que unos 30 dólares está de 40 ml y es un buen perfume un perfume que es aquí lo dice 97 a veces se enfoca si lo pueden ver 97 por ciento orgánico de lo que viene siendo ingredientes orgánicos hasta la madera hasta el tapones de madera esto es orgánico muy rico aquí se abre la tapa si quieres rellenar lo excelente para el verano y este sería mi selección para el verano mi otra selección que me gustaría que mi esposa me regalara en el san valentín sería 10 uomo me encanta este perfume porque va por esta misma línea de lo que viene siendo la club de porfano este rap club por favor si enfoca y estar va por esta misma línea un toque de la banda un toque bien masculino bien como decir formal toque elegante como ésta esto es un dicando pero como ésta vale tan caro si la vas a comprar lo que viene siendo uno de 100 ml por tan solo 30 dólares tiene gesta de que es jugo y vas por esa misma línea de la club por fondo muy elegante lo único malo que ésta tiene una duración de unas 4 a 5 horas no se parece mucho al adn de ésta gente sería mi selección número 4 mi selección número 3 me gustaría que me regalara versace pero parfum porque éste porque ya en lo que viene siendo mi otro vídeo de san valentín puse el flame que es el que voy a usar pero me gustaría que me regalara este si no tuviera el flame para lo que viene siendo una cita romántica porque esto es un perfume más que todo íntimo no es una cosa que puede ser incómodo esto es extremadamente íntimo sexy y para mí el más maduro de la línea eros bueno chicos si llegaron hasta aquí quiere decir que les gusta mi contenido los invito a que se suscriban que es gratuito y termine en el vídeo y vengan hasta acá y les voy a dejar por acá la tarjeta del sorteo y mi selección número 2 y es mont blanc explorer porque mont blanc explorer porque es la más versátil de esta lista y por razón más que todo me gusta el adn de invictus no lo tengo pero tengo esta que va por esa misma línea a fresa ese toque afrutado un pelín medio un toque ahumado pero muy leve este es más afrutada un fondo pelín ahumado pero este perfume es muy rico versátil dura unas cinco horas pero no importa te reaplica y es un aroma muy 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 rico y ultra sexy y mi selección número uno que este si lo escogió mi esposa y el que ella gustaría que yo usara también en este san valentín escogido por ella porque en mi otro vídeo que va a salir al final de san valentín es el escogido que es el que voy a usar pero este que escogería a ella porque es el que más le gusta de mi colección y es de ocho en gabana el king el caso de persona y se enfoca y está este es el que más le gusta de mi colección es sencillamente no entiendo por qué esto es un hilo cremoso muy rico muy sexy yo sé que sí pero tengo muchos mejores perfumes que este pero este es el que más le gusta a ella y es el que sencillamente cuando va allá atrás hable en mis perfumes este es el primero que huele porque es el que más le gusta y es el que le gustaría que siempre usara pero no porque yo voy cambiando por este que más le gusta a ella y es el que a ella le gustaría regalarme en este caso y pues nada a mí me gustaría también que me lo regale porque es un buen perfume y lo he dado en otro sorteo entonces chicos pues nada los invito a que se suscriban como les dije que es gratuito y le traigo este top 5 que me gustaría que me regalarán en esta ocasión este es el que le gustaría a mi esposa regalarme entonces nos vemos en otro vídeo y que disfruten este san valentín nos vemos en otro vídeo que dios los bendiga